El Jockey de Córdoba y Tucumán Long Tennis, minuto 11 de partido y la cuenta se inauguraba con un penal de Nicolás Sánchez que un ratito más tarde iba a repetir la dosis y entonces Long Tennis que jugaba con viento a favor en el primer tiempo ya ganaba 6 a 0 Así es y dominaba totalmente las acciones, tenía una sola vez el Jockey para cruzar 50 metros y Facundo Rodríguez achicaba esa diferencia Promediando la primera mitad había scrum para el Jockey de Córdoba Cometía penal, era scrum para Tucumán Long Tennis, la levantaba Muzquiz, se jugaba López Islas Sánchez y la pausa para encontrar a Solimo y el pase afuera para que Estefano Ferro marque una gran conquista en favor de los Benjamines Fue una gran conquista porque recordemos que antes había buscado con el scrum y teniendo ya la ventaja Nicolás Sánchez decía hacer este movimiento trayendo al win del lado corto para que Estefano Ferro haga un muy lindo try para el Tucumán Long Tennis Liberaba la pelota Viola, el Jockey Cordobes que intentaba jugar El pase flotado afuera era de Rodríguez para encontrar a Santiago Cognini Este con Carrara encendió las turbinas, el once tiró la media luna frente a Sánchez y lo fueron a buscar a Lingol, primer try del partido para el equipo hípico Y era un try de otro partido ¿no? porque las acciones las dominaba completamente el equipo tucumano pero lo cierto es que Carrara cada vez que tocó la pelota hizo una acción de esta naturaleza lo vamos a ver el desenlace en el segundo tiempo Allí estaba el velocista del Jockey Cordobés marcando un nuevo try, su cuarto en el torneo pero no estaba todo dicho en la primera mitad porque Agustín Iglesias que jugó un gran partido intervenía en esa acción la pelota iba al piso, la recuperaba Juan Manino conectaba con Facundo Novillo El gran protagonista de la semi ante Córdoba Athletic también facturaba la definición Pausa justa de Juan Manino para esperar que el goleador Novillo aparezca como él suele hacer Muchísimo crédito para el 13 que con muy poco espacio hace la pausa perfecta para que termine marcando el win tucumano Un primer tiempo en donde Tucumán Long Tennis aprovechó sus oportunidades en algunas ocasiones en otras no, tuvo dos chances de marcar y la pelota quedó arriba en el ingol sin embargo se fue con una ventaja interesante al descanso ganando 20 a 8 los Benjamines que llegaban como el único invicto a esta definición el Jockey Cordobés apenas había perdido un partido en todo el torneo y en el complemento empezaba mejor el local porque Facundo Rodríguez sumaba de a 3 Exactamente, habían ajustado lo que era el juego con el pie acorralaban de alguna manera el conjunto tucumano y luego de este line ball Nicolás Viola por el lado ciego vuelve a habilitar a Manuel Carrara para su segundo try de la tarde Era el momento del Jockey Cordobés Carrara facturaba por duplicado se acercaba en el score el dueño de casa quien no había logrado pasar al frente en toda la tarde y llegará esta acción Minuto 20 el complemento López Islas que abría Sánchez hace la pausa fija la marca suelta pase lo mismo quiso hacer Gianotti pero Carrara la robó y le dijo a Rodríguez Toma, te dan las patas que no me van a dar 18 años Facundo Rodríguez empezó a correr y a mirar por el retrovisor también a festejar antes de tiempo así se zambullea el 10 en el ingol y el Jockey Club Cordobés daba vuelta a la historia y se ponía en partido nuevamente sin generar tanto de las acciones pero con este pragmatismo que mencionamos durante todo el partido esa capacidad del conjunto cordobés para nunca dejar que el equipo tucumano se aleje para marcar en los momentos claves del partido y Facundo Rodríguez que había sido uno de los mejores del conjunto cordobés hasta el momento parecía que era el momento del Jockey de Córdoba sin embargo Tucumán Long Tennis con el Scrum empezó a hacer mella en el dueño de casa amarilla para Agustín Peralta penal y 3 puntos para Long Tennis y ya sobre el cierre esta acción con Sánchez como protagonista pelota para Novillo y que lo van a parar al 14 que se fue volando rumbo al ingol para firmar su doblete y bajarle la persiana al compromiso cerraba el partido el merecido y justo campeón que tiene este torneo del interior el Tucumán Long Tennis que cerraba con este try y con un muy buen juego esta final llegaría el momento del festejo de la celebración para Tucumán Long Tennis quedaría este último penal de Facundo Rodríguez que iba a cortar el margen intentando dejar algo de suspenso para el cierre del encuentro 3 minutos por delante lo que no iba a ocurrir nada más Sánchez que la pinchaba y Tucumán Long Tennis se corona invicto en el torneo del interior el ganador del NOA también festeja en este certamen en 2024 la copa en poder del cachorro y la celebración que se va al parque 9 de julio que la noche se va al parque de la noche se va al parque y la noche